Golden Mines Llevamos varios tragos y ya soy que te beso Confieso, desde que te vi al cielo le rezo Pidiendo que no estés en mi cabeza Las ganas no cesan O seré el siguiente que te besa Mami, te pillé desde hace rato Y por más que trato De mi mente no puedo sacar Una movie donde nos damos maltrato Y esas ganas te mató Voy a mí para esta noche llegar Dime a ver si esta vez tú te vas a soltar Que después de ti, mami, con nadie quiero bellaquear Tú sabes cómo hacer que me pierdo en tu vibe Después de ti, mami, con nadie quiero bellaquear Contigo quiero más y tener un desquite Es seguro y está pidiendo pique Yo no soy waste pero pa' que te ubique Te la voy a poner como sticker Mami, te pillé desde hace rato Y por más que trato De mi mente no puedo sacar Una movie donde nos damos maltrato Y esas ganas te mató Voy a mí para esta noche llegar White White Blue Moon Dark daarco, darco, yeah Ooh Luego, veremos Logi ParéJara Y con teo Fumeteo, ey Y si formamos el sobeteo Mi cabeza dando vueltas Floruleta, ay, ay Dime si tú te vas de allí O dime si vas a venir Pa' venir, mentir Tengo la movie en repeat Mami no me quita el beat Vamos a cumplir toda la fantasía Contigo no hay final fantasy Contigo no hay final fantasy